Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llegamos a reaccionar al sexto capítulo de Kaguya-sama Love is War En el capítulo anterior tuvieron una pelea por el paraguas Hicieron una mini guerra, pero ganó Kaguya porque... O sea, no ganó Kaguya porque al final vino Fujiwara y dijo Os dejo paraguas Sí, ganaron los dos Sí, pero Kaguya como lo que le teníamos planeado Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿De repente? ¿Lo acabamos de conocer y ya se quiere ir? ¡¡¡Muchas gracias a ustedes que estén hippias!! El único experto de Ishimami Yu. Él es un experto de datos. Él ha sido un alumno en un año que no existe, pero hagamos. Era una unidad positiva de todos los estudiantes. Sin duda, sólo se ha desgastado por la estudiación de la estudiación extrema. que ayer hemos ido a una universidad a la extrema, no ha sido algo que estudiaba. Claro, es verdad. ¿Cuál es el motivo? Tando a la uf. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué piensa eso? Pero... Pero es que es así. Sí. No tiene nada que ver contigo, creo. No tiene nada que ver contigo. ¿Qué es esto? Era un plan de ella. Sí, sí, sí. Era un plan de ella y se metió por en medio. Si hubiera... Sí, sí. Pero como no lo hay... Entonces igual sí que lo quería matar, ¿eh? Claro, en ese momento sí. En ese momento te quería matar 100%. No se equivocó, ¿no? No se equivocó. 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 ¡Sí, hombre! Ya mató a una o dos personas. ¿Pero qué es lo que doy la compañía? ¿Tienes algo que te gusta el maestro? ¿Cómo se dio cuenta él, sin siquiera estar ahí, eh? No, no te digo nada malo, ¿no? No es así, ¿verdad? No es así. No es así. Se ve un poco nerviosa, ¿eh? No. No. No, es que al final sí que lo mata, eh. Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Eso es otro nivel, ya. Yo, si fuese él, también pensaría lo mismo, ¿eh? Eso es real. Eso es por bien real. Pero como máximo, ¿eh? Seguramente sea antes. ¿Ves aquí el rollo? ¿Vos han llegado a Isigami? No. No. Ah. Más crímenes. No, no. No, no. No, no. Sí, 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 sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. En el peor momento. Pero en el horrible momento. No, a él justamente no lo mata. Pero si habláis a espaldas de ella, sí que os va a matar probablemente. Era la otra. Ya está. Dos meses como máximo, ¿eh? Dos meses como máximo. ¿No ves que no? No ves que lo está diciendo sonriendo. Bueno, eso es tu opinión, ¿eh? Sí. ¡Go! ¡Vamos! 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 ¡No te digo nada! ¡Me encanta! ¡No te digo nada! ¡Vamos! ¡No te digo nada! Eso, ¿eh? Ninguno Va, va, contesta Tres No, eso son muchos, ¿eh? ¡Bueno! ¿En serio? ¿Nueve? Pero, pero, ¿cómo vas a tener nueve? Yo he dicho tres, ¿eh? Menos mal que no me he venido arriba, ¿eh? ¡Mueve! Vale, yo también voy a responder, ¿eh? ¡Sí! Me cago Un asesino en serie Probablemente Cualquier persona decente avisaría antes No, no, no ¿En serio? Es que, en serio Déjate llevar un poco Pero, ¿cómo puede predecir todo eso? Está malita, ¿eh? A ver, a ella le pega Que vayas por un camino oscuro Y te toque el hombro, la verdad Sí No, un asesino, no un asesino Es que, ¿por un camino oscuro ¿Quién te va a tocar el hombro? ¡Claro! 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 ¡Un asesino! ¡Claro! ¡Claro! ¡Un pueblo normal! ¡Claro! ¿Es así? ¿Es así? No, no Nada que ver No, no, no No, no tiene ni idea No, no, no tiene ni idea 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 ¿Cómo un insecto? Pero que no se te ha declarado, Gaguya Pero que no se te ha declarado, Gaguya Pero es que os imagináis cosas que no pasan en caminos oscuros Ya la ha pillado Ya la ha pillado Claro Ha estado rápido, ¿eh? Ha estado rápido Pues a su hermana Pues a su hermana Demasiado No, no, no Eres el único que ha pensado algo coherente Eres el único que ha pensado como nosotros No es amor Sí, más, más Ah, ahí se han unas controlas ya, ¿eh? Ah, esto es hermoso Vale Estoy entre 10 y ninguna Yo probablemente si tengo que coger cojo una y ya, eh, la que más me guste Claro, yo es que 10 para ponerlas en un vasito ahí como un mini ramito O ninguna porque en plan porque me voy a llevar una flor, ¿sabes? Ya Pues lo que debes hacer Bueno, eso ya tengo miedo No, hombre ¡Hala! ¿Qué dejar el campo vacío? Vale, yo voy a decir 10 Porque son gratis Hay que sacar rentabilidad Está muy enamorado, ¿eh? Un camión, ¿eh? Está muy enamorado Sí Era eso justo Yo dudando entre 10 y ninguna Y tú diciendo una, ¿eh? No, 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 no Ah, bueno Toma Se va a arreglar ahora, ¿eh? Vas a ver cómo va a venir el próximo día Me va a pintar las uñas Eso no hace el juraco De hecho, el juraco Si, sí Por supuesto Vale Es una lira talentosa Built un alto por obrido ¿La juraco Bledores unas uñas ¿Es un mar públicas? ¿Tienes un pequeño Sin alma Spero No Creo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Estoy en el barrio! ¡Oh! ¡Kaguya! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no! ¡Mira! No, no, no! No, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡No! no lo ve le ha dado absolutamente igual ah si 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 que bien se le da aparentar yo me lo habia creido eh yo tambien ah bueno la hermana muere te sabes no quiere que le digas algo a ver solo lo va a decir si se esta levantando ya si bueno 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 es un dramatico pero no mueras por favor ya 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 no 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 no